Estudiantes, cordial saludo. A continuación vamos a hacer la retroalimentación de la primera evaluación parcial que presentaron ustedes el pasado viernes. Entonces miremos el primer ejercicio, diseña un pseudocódigo que lea tres números todos deben de ser iguales para que aparezca un mensaje que diga son iguales, de lo contrario el mensaje dirá existe alguna diferencia, correcto. Entonces estamos ya aquí en PCINTS y comenzamos el trabajo. Entonces recuerden que son tres números, cierto. Entonces vamos a llamarlo primer punto primer punto, listo. Ok, entonces vamos a definir variables, vamos a definir las variables, listo. Entonces empezamos, definir N1 como entero, definir N2 como entero, y definir N3 como entero, listo. Ahí definir las tres variables, listo. Entonces aquí inicia el pseudocódigo, listo. Ok. Ya una vez he definido, entonces comienzo. Lo primero que tengo que hacer es leer, lo primero que tengo que hacer es leer las variables, entonces le digo aquí escribir, entre comillas, digite el primer número, listo, y lo leo. Entonces leo a N1, listo. Lo mismo tengo que hacer con N2 y lo mismo tengo que hacer con N3. Entonces, control C, control V, control V, y cambio lo que tengo que cambiar. Ahora, el segundo número, el segundo número, y el tercer número. Aquí es N2 y aquí es N3. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces ya leí los tres valores, ahora procedo a establecer si los números son iguales. Entonces comienzo. Llamo, entonces, el sí entonces, y le digo, si N1, si N1 es igual a N2, ¿correcto? Y, y si N2, bueno, lo podemos hacer completamente individual, listo. Si N1 es igual a N2, entonces voy a preguntar si N2 es igual a N3. Entonces, por aquí voy a colocar otro condicional. Entonces, me ubico aquí y le digo entonces, si entonces. Si N1 es igual a N2, voy a preguntar si N1 es igual a N3. Entonces, si N1 es igual a N2 y N1 es igual a N3, entonces yo asumo que N2 también es igual a N3. Por lo tanto, puedo escribir por aquí, puedo escribir, los números son iguales. El mensaje que había que colocar, según lo que presentaba, era son iguales. Listo. Entonces, voy a escribir por aquí, son iguales. Listo. Son iguales. Si no, obviamente existe una diferencia. Entonces, voy a escribir, entre comillas, existe una diferencia. Listo. Ahora, de entrada, si N1, este, si N1 no es igual a N2, de entrada ya se sabe que va a existir alguna diferencia. Entonces, yo no sigo preguntando y me vengo para acá y escribo, existe una diferencia. Existe una diferencia. Y esta es entonces la solución. Vamos a mirar si está bueno, si está malo y lo corregimos si tiene alguna dificultad. Entonces, lo voy a guardar en una carpeta, en la carpeta de lógica de programación. Y lo voy a abrir una carpeta que se llame retroalimentación parcial. Listo. Y lo voy a llamar punto 1. Esto, lo voy a guardar. Listo. Ok. Entonces, voy a ejecutarlo. Vamos a ver si hay algún problema y lo corregimos. Entonces, digito el primer valor. Dígito 4. Segundo valor 4. Tercer valor 4. Y me dice que los números son iguales. Por lo tanto, por ese lado está bueno. Ahora, digitemos. 4, 5, 4. Y me dice, existe una diferencia. ¿Correcto? Lo que indica que el programa está bueno. O sea, que el algoritmo está bueno. Entonces, esta sería la solución del primer ejercicio. Sería la solución del primer ejercicio. ¿Correcto? Muy bien.